que son para seguir mirando, a ver esto, a ver esto a ver con esta de Ventacur, Ventacur a la derecha con Martirena, Martirena y el centro, segundo palo la baja, Medina, colocó hacia atrás en Otormin, que colocaba hacia atrás para Napoli la robó River, dale Nelson para seguir mirando a Vidal, lateral izquierdo y para seguir mirando también ha pintado el volante, dos chicos con condiciones interesantes yo por momento parece que fuera el que vendió River a Nacional como se llama, el que juega en el medio y que también ha jugado en la saga Montiel, es parecidísimo a Montiel que jugaba aquí en River, que inició su carrera acá en River acá hay falta de Martirena, sobra Cristóbal pero al Divino votó, muchachos, grandes los dos ya, hechos y derechos le dejó la patita a Medina y claro, Cristóbal que estaba abajo tirado en el piso no le gustó nada, vino de armas, mandó a calmar las acciones el Chori Castro toma carrera, está 38 metros el arco de ahí, Chori le vas a dar, si haces el gol de ahí, te juro que me voy haciendo rueda de carro por lo menos hasta petirosis, como es la calle esta por lo menos hasta ahí te aguanto pero no, me parece que va a ser un centro porque carga el lado derecho con los que mejor cabecea está Viera, está Brunelli, están para el golpe de cabeza a ver, va a levantar el Chori Castro con su rueda si es así viene para la derecha, la tiró hacia el punto penal, la peinaron ¡Gol! Viera ¡Gol! ¡Gol de River! Gonzalo Viera el gigante, el zaguero, les dije lo va a buscar a él o lo va a buscar a Brunelli son los que cabecean mejor el Chori de todas formas no la tiró tan volcada hacia la derecha la sirvió llovidita a la zona media del área entró Viera remetió como un delantero metió un cocaso bárbaro al ángulo derecho voló, pero no pudo llegar Britton y exactamente a los 16 minutos de este segundo tiempo se pone a ganar la visita se pone a ganar el local se pone a ganar River con un cabezazo de Viera gana River 1 a 0 ante Liverpool golazo del zaguero darse enero un lindo gol para la victoria parcial del equipo de River un lindo gol cuando lo iban a ejecutar vino el mando desde el banco porque había subido Kidd y le pegan el lito a Kidd que vuelva que vaya a Viera y es Viera el que mete el cabezazo una indicación del cuerpo técnico que es válida para que en definitiva en esa jugada se sacara provecho muy interesante también lo que se dijo del costado bajó Kidd fue Viera el centro de Castro medido jugador y pico para este medio la pelota de Viera para meterla en el arco defendido por Britos en el anticipo ofensivo aéreo cuando River pone un poquito más que River aparece este toque del equipo de la dársena yo diría con distinción porque generalmente esos tiros de River no terminan en nada sin embargo terminó en la cabeza de Viera para la apertura de River lindo gol gana River tiene que salir furioso River por la responder ahora Habitab hacemos la vida más fácil gol y la 12 para crecer si señor esto nos va a garantizar la pelota colocada hacia atrás la tiene el 8 Cristóbal Cristóbal con el Choli la picó el Choli la picó para el segundo palo pero no llegaba el pibe Facundo Kidd sacó la pelota Liverpool la busca el Moro Pereira pelea contra River pero escapa el Moro el que sabe sabe no importa la edad calidad inalterable se emocionan los veteranos de River acá abajo la pelota es del conjunto de River la hace correr el número 34 Vidal la pelota cortada para Jonathan Santos busca trebatar quiere que cobre el penal no fue penal gol gol no vale no vale no vale no vale banderita levantada el primer asistente Barreiro y la señal del árbitro dio el gol el árbitro y el asistente está con la bandera todo lo miraba era el árbitro el árbitro dejó seguir en la jugada previa pero en esta cobró instancia de la línea que fue lo que cobró no sé posición adelantada ajá posición adelantada además se dio una mitad de la cancha él daba el gol y el asistente yo lo miro porque yo aquí hay que correr porque no se ve y el tinta con la bandera levantada y él estaba de frente que me contó a vos te confundió por eso totalmente totalmente y seguía gritándolo hasta que pude ver que tenía la bandera levantada bueno que fue lo que cobró posiciones de posición de adelanto salvo que la tele nos aclare algún algún tema más o que está esperando está esperando puede dar el gol es un offside que está revisando no Matías ¿quién es el que arremata Matías? no no pude ver quién arremataba bueno va a seguir el juego va a sacar britos pero todavía el VAR sigue trabajando con Matías de armas puede haber novedades el gol se produjo después que el árbol había dejado sin efecto una posible falta ahora está esperando que le avisen del VAR hacemos toda la simulación Castro al grito de gol de Fernando yo le agrego algo después será no sé puede pasar cualquier cosa de esta jugada es las cosas que no 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 bueno en primer línea el señor Barreiro voy a escuchar a Deli Vera dale Deli por favor los reportajes los presenta en forma exclusiva vino Rosís ya lo conocí si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter allá la seguro tiene general.com.uy allá la más de 80 años neumáticos con PASAL calidad de performance adherencia seguridad con PASAL tecnología de vanguardia precios competitivos neumáticos con PASAL importa y distribuye Panam Neumáticos bueno es gol es gol de River es gol de River es gol de River el señor gol de Ramiro Cristóbal creo el número 8 creo que Ramiro Cristóbal convirtió el tanto en segundo para River lo había anulado en primera instancia equivocándose Barreiro cuando fueron al VAR trazaron línea y el tanto es totalmente válido lo hizo el número 8 creo que fue Ramiro Cristóbal el del gol ustedes dirán muchachos en estudio gana River dos tantos contra cero aquí en su escenario ante Liverpool querido Nelson bueno dos santos fue a buscar esa pelota y apareció Cristóbal por el costado el árbitro daba el gol lo gritaba Fernando pero el asistente levanta la bandera se equivocó el VAR lo ratifica gana River dos a cero bueno parece ser concluyente a esta altura Liverpool era un poquito más pero River fue concluyente llegó al arco anotó y está en ventaja Habitaba hacemos la vida más fácil señores a los 30